este vídeo es una colaboración con el blog la zona gris donde podrán encontrar la misma información pero en formato de texto los invito a que se echen una pasada por ahí incluso en tiempos desesperados hay una pequeña luz que deja la pasión por la música o al menos eso es la enseñanza que nos entregó el grupo escocés cocteau twins cuando gracias a un álbum pero diría más bien que una canción en particular crearon un nuevo género del rock alternativo el dream pop un abanico de posibilidades abrió cuando la voz de elizabeth fraser aterrizó con los sintetizadores más etéreos y pintorescos sobre la base de unas guitarras distorsionadas pensadas para perder toda su punzada eléctrica y recibirnos suavemente con euforia nada esta magia multicolor se replicaría en el futuro de no ser por la existencia de cherry colored funk extraía del álbum heaven or las vegas es quizás la canción más popular de la banda y cada día que pasa se vuelve en una insignia de lo mejor que trajo la música tanto para el rock como para los 90 y por supuesto no es la primera canción de dream pop pero sí la que dejaría más migajas en el camino no obstante un hito tan grande no viene sin un costo pero antes de adentrarnos en la turbulenta historia atrás de sherry colored funk hay que hablar un poco de su legado cocteau twins lanzaron heaven or las vegas justo al comienzo de la década noventera en medio de una búsqueda de un sonido que les trajera retos y que los hiciera enamorar de nuevo de las presentaciones en vivo pues para ese entonces su carrera ya había acumulado 10 años de trayectoria y 5 álbumes lanzados por lo que no haya razones por las cuales no lanzarse al vacío verdad afortunadamente gracias a este salto de fe es que otros grupos empezarían a adoptar el sonido dream pop de cocteau twins aunque por supuesto adaptado a su estilo entre los actos que han expresado su influencia se encuentran m 83 con una propuesta encaminada hacia la electrónica y el ruido ruidoso slow dive con un sonido mucho más rockero e infestado de angustia cigarettes after sex con una paleta monocromática pero con unos coros reminiscentes melancólicos y beach house con un pop cremoso y psicodélico y es justamente esta última cualidad la psicodelia la que resulta más característica de eso que hoy en día llamamos dream pop pues lo que sherry coloret funk hace es sumergirnos en un océano plagado de luces navideñas ceruleos salmón y vino tinto una escena liderada por una elizabeth fraser que se convierte en sirena nocturna y sé que toda la imagen es bastante fumada no voy a negarlo pero de no ser por esas sensaciones tan intensas hoy no tendríamos a muchas bandas navegando por los mares del pop de ensueño solo imaginen ser un adolescente en plenos inicios de los 90 tener tu equipo de sonido tu tornamesa o tu walkman para encontrarte con algo así que claramente no sonaba como nada en la radio nada que otros artistas que habían jugado entre el synth pop y el rock habían logrado concebir solo tú suspendido frente a un océano tan vasto y lleno de posibilidades que era imposible de ignorar el tamaño de sus olas yo quiero de lo que fuma este tipo shh Oscar bueno 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 que privilegio haber tenido esa oportunidad de ver nacer algo tan bonito sin embargo mucha luz vino también de un espacio muy oscuro detrás de toda la genialidad que vino con un álbum como Heaven or Las Vegas Cocteau Twins tenía problemas personales pues para comenzar Elizabeth Fraser y Robin Guthrie respectivos vocalista y guitarrista de la banda estaban en una relación amorosa y no solo eso sino que esperaban la llegada de su primera hija todo esto pasaba mientras la popularidad de los músicos crecía en Reino Unido y la presión por ser mejores con cada nuevo trabajo iba en aumento esto llevó a que Robin Guthrie cayera en un hoyo de adicción a las drogas bastante severo cosa que la banda creía que se arreglaría con la llegada de una bebé a su vida pero lastimosamente así no fue por el contrario el guitarrista mantuvo sus demonios cerca y la grabación de Heaven or Las Vegas se vio empañada de un dolor y pena que hizo a Fraser y Guthrie grabar sus aportes por separado en el estudio si tienen curiosidad de cómo terminó la historia entre estos músicos tan talentosos pues pocos años después del nacimiento de Lucy Bell se separaron y no quisieron volver a tocar juntos los desacuerdos fueron tan fuertes que en 2005 iban a reunirse para dar un concierto en Coachella y los planes fueron estropeados porque Fraser prometió no volver a subirse a un escenario junto a Guthrie no obstante el mismo hecho de este intento de reencuentro es prueba de la influencia tan grande que había tenido Cocteau Twins con sus creaciones y de nuevo, incluso sin necesidad de tener un video musical y de no haber sido lanzada como single durante su época Sherry Colored Funk es la canción con más streaming de la banda pues ésta acumula más de 33 millones de reproducciones solo en Spotify mientras que las canciones que le siguen tienen solo la mitad o menos en cantidad por otro lado, solo hay que sentarse a ver los comentarios en YouTube y la mayoría concuerdan que la magia está en toda la sonoridad y progresión que conlleva no importa si las letras no tienen mucho sentido y si ni siquiera se entiende lo que Fraser pronuncia es una experiencia espiritual en la que el único sentido que nos importa es la audición y es muy probable que muchos no leen el crédito a Sherry Colored Funk de orquestar todo un nuevo género musical sino que se lo den a todo el disco no obstante, pensemos que la primera canción en el tracklist es justamente ésta es decir, la carta de presentación viene a ser un aperitivo decisivo para el oyente ¿me quedo o no me quedo? y quiero pensar que unos beach house adolescentes o unos slow die jóvenes adultos escucharon esta oda al rock con las guitarras más desvergonzadas fusionadas con los sintetizadores más dulces del pop para luego decir me quedo si les gustó este video y quieren ver más contenido no olviden darle me gusta abajo, comentar qué tal les pareció y por supuesto suscribirse al canal la verdad estoy muy agradecido del crecimiento que hemos tenido en tan poquito tiempo y sobre todo el apoyo que le han dado al video de Mac Miller de verdad mil mil gracias también tengo redes sociales pueden encontrarme en mi página de Facebook y en mi página de Instagram que se las dejaré aquí en la pantalla también como en la cajita de la descripción y así mismo les dejaré mi página web no siendo más, Panda Headphones se despide las thingy Pansén pero también no siendo más, didn't para pangar lo cual eso pasa